¡Sandro! 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 ¡Sandro, unas palabras, por favor! ¡Para las cámaras! ¡Una palabra, centro! ¡Él no es Sandro, es Sandro! Si Argentina tiene a Sandro Ecuador tiene a... ¡Sangro! ¡Sangrito, unas palabras! Buenas noches, Carlos. Gracias a mi público de Ambato Gracias a mi público de Quito A toda la ganchada que está por allá Un saludo 24, 55, 69 y 60 ¡No, este es otro! Y bueno, vamos a cantar a toda la gente Buenas noches desde Quitoalaga ¿Serio que usted conoce la familia Salinas García? Sí, tenemos buena afición por Salinas, por Esmeralda, por toda la costa Un saludo aprovechando para... Claro, un saludo. Un saludo en comando de Bonafobio ¡Shh! ¿Qué nos va a interpretar hoy nuestro buen amigo Sandro? ¡Sangro! ¡Sangro! ¡Rosa, Rosa! ¡Shh! ¡Rosa, Rosa! ¡Shh! ¡Sangro! ¡Shh! Te dejo el micrófono, Sandro, y las cámaras son todas de ella ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Y saludo, eso! ¡Nas viol dispuestos! ¡Vamos, gracias, Dios! Soño, rewardoso! ¡Gracias! ¡Gracias!